Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida estimados humanos a un gameplay suelto de Celter un juego de supervivencia durante un apocalipsis zombie con recogida de materiales, fabricación de objetos adaptación de una estructura para que sea nuestro refugio así como una ligera gestión de supervivientes para que nos ayuden a realizar tareas básicas y puedan sobrevivir mejor ante los ataques de oleadas de zombies bastante diversos en cuanto a que tienen diferentes tipos de zombies y en general ataques propios en cada uno de los casos son arquetipos yo creo que un poco comunes en el género como serían el típico zombie explosivo, el que te escupe, el grandullón pero si que en general al menos en la versión actual tenemos varios que encontrar en nuestro camino y que intentarán acabar con nuestra vida es un juego que acaba de salir nuevo en su primera versión de acceso anticipado me gustaría poder deciros que versiones a nivel de versión 0, no se cuanto pero no aparece por ningún lado por lo que puedo ver lo que si que os puedo decir es que es un juego al cual estaba siguiendo un poco la pista desde hace tiempo cuando vi que estaba en desarrollo y tenía ganas de probarlo pero lo cierto es que yo creo que en un principio planaban sacar su primera versión en el 2021 y en cambio han salido bastantes meses antes de que llegue ese año lo cual podría ser algo agradable pero en este caso concreto yo creo que ha sido un error en cierta forma porque lo han sacado un poco temprano podríamos argumentar ya que en lo que puedo ver hasta el momento está en una fase muy temprana de su desarrollo está muy verde podríamos decir y si bien su intención si que sacaron acceso anticipado aún yo creo que eso es un poco temprano para ello con lo cual yo creo que van a recibir por ese motivo bastantes críticas negativas en lo que he podido ver hasta el momento y con ello os puedo decir de antemano que lo he jugado un poquitín antes de empezar a grabar para ver como en las mecánicas básicas y ver como enfocar por lo tanto la partida aunque si que planeaba que fuera un vídeo y primeras impresiones he jugado unos minutillos así que un poco sé como es y como digo se nota que está muy muy verde es bastante torpe en algunos aspectos y seguro que con su desarrollo siendo acceso anticipado lo van a ir puliendo pero por ahora si que puedo decir que de momento no recomendaría jugarlo en esta versión si que puede ser un poco negativo para nada es el caso es porque no me suele gustar mucho lo de recomendar un juego solo por el potencial que pueda tener ya que es un poco engañoso porque no tiene por qué alcanzar ese potencial y si bien hay bastantes elementos que a simple vista del juego me gustan pues como digo yo creo que si hubieran tardado un poquito más de sacar lo hubieran pulido un poco más la experiencia en su versión actual hubiera sido quizá algo más plena por lo demás lo voy a jugar durante un rato para descubrir junto a vosotros con más detalle porque poco es lo que sé sobre él en qué consiste que nos ofrece, qué tal está y demás y con ello vamos a comenzar una nueva partida ya que decir que el juego está disponible en español solo que creo que el menú en principio no efectivamente porque hay cosas aquí que sí pero otras cosas que no así que luego cuando comencemos la partida sí que estará más o menos traducido y ahora tenemos aquí la selección de personaje o creación que no tenemos actualmente muchas opciones simplemente masculino o femenino tres tonos de piel así como lo que serían peinados diversos tampoco muchísimos pero unos cuantos sí que hay en Apocalipsis Zumbrero de tener pelo largo no sería muy buena idea sinceramente así que yo diría que o rapado que tampoco sería perfecto pero un poquito de pelo corto sí que sería decente así que optar por calvo pero solo por elegir algo y voy a ser yo un tegamer maldito así mismito y podemos confirmar y comenzar nuestro viaje parece curiosa la animación del gatete moviendo la cabeza porque la intención supongo que es que el gato esté como un poco bailando entre comillas y parece más bien que está a punto de vomitar una bola de pelo como hacen a veces cuando se les atraganta y hacen ese movimiento corporal de intentar expulsarlo entonces con ello comienza nuestro viaje nos dejan aquí sueltos es una queja bastante común creo en la comunidad que no hay tutorial pero tampoco es muy complejo realmente vais a ver que a nivel de efecto gráfico a veces por ejemplo las vallas y demás como que hacen un efecto visual de ligero fallo tengo la máxima calidad posible puesta así que es cosa del juego simplemente y con ello pues no es muy grave pero es típica costilla que seguro que irán puliendo entonces podemos recoger cosas pero ya directamente como comienzo nos van a venir a atacar algunos zombies y se va a pegar tironcitos cuando está cargando cosas luego ya funciona de forma bastante fluida creo que hace falta 4 balas en cada caso para cargar con los zombies y esto es parte del inicio en cuanto a que yo no sé si el juego luego tendrá factor aleatorio has llegado a esta casa abandonada después de ir de los zombies toda la noche sin embargo los zombies pronto volverán a entrar afortunadamente quedan algunas pistolas y balas en tu bolso recoge los objetos cercanos y construye cosas que necesites para sobrevivir si rescatar a sus supervivientes de aldea beneficiará no sé qué y entonces te deseo suerte ala pues entonces si está traducido no perfecto pero no se entiende pero bueno que decía comenzamos teniendo pistola y balas pero limitadas y serían 5 por cargador 12 que nos quedan 4 para matar a cada zombie y siempre comienzas ahí como decía no sé si después en el futuro plan en que sea ligeramente aleatorio pero yo creo un par de partidas solo para verlo y si que aparece en el mismo sitio entonces veamos por partes podemos salir por aquí y quedarnos un momentito para mirar varias cosas lo primero tenemos la tablet que nos da información detallada de nuestro personaje nuestra vida, nombre, nuestra barra de descanso de hidratación y de alimentación diferentes detalles como ataque, defensa, velocidad de crafteo de movimiento, suerte y encanto podríamos llamarlo que no sé cómo afectará todo esto o cómo se cambiará quizá con piezas de equipo probablemente no sé si podremos aumentarlo permanentemente pero creo que lo que comenzamos teniendo en plan la camiseta y pantalones afectan a algunos atributos tenemos el estado que sería esto tenemos a nuestro grupo que aún no tenemos nada tenemos aquí lo que sería la fabricación de objetos y las recetas que vas obteniendo al crear o recoger cosas simplemente vas desbloqueando más cosas no se puede hacer zoom para alejar y es un poco caótico mirarlo así no es que sea increíblemente incómodo pero podría ser bastante mejor mapa que aún no tenemos y notificaciones que tampoco que supongo que sea algo que explotarás en el futuro salud lo verde creo que es cansancio y el momento del día entonces lo que nos han indicado es que durante la noche podríamos estar más en riesgo los zombies sí que son relativamente rápidos incluso más básicos son más bien estilo infectado podríamos llamarlos y con ello no sé si habrá un punto en el cual llegarán oleadas porque sí que parece insinuarte que va a haber como algún tipo de asalto y quizás sea como en otros juegos cada no sé cuántos días te ataca una horda de zombies pero de momento yo solo juego como digo un día y medio así para bromas básico y no me atacaban durante la noche así que no lo sé por aquí podemos ver directamente estás totalmente hidratado y con ello hemos recogido unas manzanitas tenemos un hacha y también palos y la munición de pistola aquí tenemos los las piezas de equipo defensa y movimiento supongo que será y a su vez energía que es curioso una camisa de energía pero así es entonces puedes romper los árboles por ejemplo con el hacha y puedes romper también las piedras con la misma herramienta se va rompiendo muy rápido eso sí pero es una opción pero de momento no tenemos prisa por hacer eso porque podemos revisar el entorno y encontrar cositas que van cayendo parece ser que los árboles y estos elementos como que generan de vez en cuando recursos de forma pasiva entonces puedes romper tú con el hacha o con la herramienta que tengas en ese momento pero en el proceso se va a destruir no sé si en algún momento se repondrá con el tiempo pero definitivamente da la sensación de que es mejor pasearte por ahí por lo menos al principio y recoger las cosas del suelo los objetos del suelo los puedes recoger libremente con espacio por defecto pero pasado un tiempo creo que desaparecen así que tampoco los ejes mucho tiempo en plan cosas de tu inventario lo que sea hemos recogido piedra y con ello hemos desbloqueado banco de trabajo bueno más que el banco hemos desbloqueado el horno y se fabrica no se indicaban en el banco de trabajo global entonces vamos a comenzar recogiendo bastantes ramitas de forma rápida y con ello seguro que las aprovechamos la cuestión es eso que los zombies son muy rápidos y el combate cuerpo a cuerpo actualmente lo que he podido probar es terrible pero terrible 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 en plan que podrías intentar colar golpes y esquivar pero los zombies te atacan como a cierta distancia es decir pueden golpearte más lejos de lo que tú puedes golpear a ellos así que para un apuro te puede servir pero no deberías utilizar forma principal es una de esas cosas que tienen que pulir sí o sí porque es terrible como digo luego os lo mostraré un poco si eso entonces debemos utilizar balas pero lógicamente son limitadas aunque si comparamos con otros juegos sí que son muy baratas de fabricar eso sí la fabricación de objetos es increíblemente lenta así que es otra de esas cosas que deberían pulir también en el futuro y hacer que sea más fluida o que puedas dar órdenes a los compañeros que yo no puedo que juegue no he encontrado ningún superviviente pero asumo que lógicamente en el futuro será bastante común que los encontraras al explorar vale antes cuando creía la partida creo que el autobús no estaba con lo cual asumo entonces sí que habrá pequeños matices creo que la moto tampoco muchas cosas se pueden romper para obtener recursos aquí tenemos por ejemplo otra herramienta placa 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 sí yo creo que los básicos son cuatro balas siempre entonces la herramienta del martillo es para romper principalmente piedra mientras que la chapo supuesto cosas de madera pero bueno puedes utilizar ambos elementos aunque no sea tan óptimo y luego a veces tienes bolsas de basúricos que puedes romper también en busca de recursos por ahora vamos a venir por aquí caminando y nos encontramos con una casa bastante espaciosa que hemos encontrado donde sea bastante limitada y tenemos recursos por ahí las vallas no sé si podrán romper en algún momento yo pruebo un poco golpear bastante y no se rompen con lo cual asumo que igual o herramientas más avanzadas o quizá no se pueda y hay cosas que sí que sueltan partículas agulperadas con lo cual te indican que efectivamente podría ser más probable que se puedan romper de ese modo entonces por ahora voy a acabar contigo tal que así y vamos a un vistazo a la casa rápidamente y vemos que hay un montón de muebles y demás elementos pero la mayoría son para que lo rompas en un apocalipsis zombie no querrías romper todos los elementos de comodidad pero en un mundo de videojuego pues sí el sofá eso sí se puede emplear para dormir de otro modo tendríamos que crear nuestra propia cama y por ejemplo aquí vamos a romper estas cajas otra cosa es que no se puede mantener como podéis escuchar ahora el botón pulsado y atacar constantemente ahora sí ¿por qué? yo lo he probado un montón de veces creo que igual es una cosa vale si enfocas a algo a veces no puedes pero si lo mantienes enfocado nada así qué raro antes lo he probado como digo un montón de veces de hecho y no reaccionaba de ese modo bueno pues estupendo mucho mejor sería lógico vamos yo antes he tenido que machacar el botón os lo prometo para poder golpear constantemente vale no sé cómo estaba eso ahí dentro pero tenemos alimentos en forma de brochetas de cara que te dan vida y te cubren también la alimentación y a su vez un refresco red ball que sería energía y sed vale eso por un lado pero voy a romper por aquí la encimera para hacer espacio en la casa que es de plástico aparentemente comprendo que algunas encimeras pueden ser sintéticas hasta cierto punto pero generalmente suelen tener parte de madera yo creo en la mayoría de casos vale en ese montón de basura había carne carne misteriosa yo no comería pero bueno entonces ahora es el momento de fabricar cositas podemos abrir por aquí lo único primero vamos a mirar el inventario vale tengo espacio hemos recogido un vaso de agua en plan de la basura muy extraño yo no me lo tomaría tampoco no sé ni siquiera cómo estaba lleno pero así es y vamos a fabricar ahora tablones de madera vamos a fabricar un montonazo por ejemplo 10 puede parecer un poco exagerado el proceso va a ser bastante lento ya os lo digo pero así funciona y a medida que vamos desbloqueando cositas pues luego iremos fabricándolas la cuestión es esa que procesar materiales lleva bastante tiempo y yo creo que en muchos casos va a ser que de atacar a los zombies a distancia y eso va a implicar tener que crear o munición para la pistola o armas más avanzadas supongo que en el futuro así como también para la ballesta si no que creo que se pueden crear flechas que eso no lo he probado y con ello vas a estar bastante tiempo yo creo que gestionando tu inventario que es un espacio limitado así como también fabricando cositas que podrías comentar que el juego de este tipo suele ser común pero como digo en este caso parece un poco especialmente lento cuando piensas en todo lo que tienes que crear entonces el siguiente paso banco de trabajo global siempre es importante en estos juegos tener un banco de trabajo y con ello vamos a ponerlo en nuestra barrita por aquí así mismito pulsamos el 5 y con la R podemos girarlo y lo puedo poner ahí la verdad es que me está planteando si rompería ese trozo de encimera y ponerlo en ese hueco pero bueno vamos a ponerlo así porque igual interactuar así no va a ser incómodo así está perfecto yo creo así se diferencia lo suficiente y aquí podemos fabricar otras cosas para empezar yo creo que voy a fabricar cuanto antes una caja porque como decimos el inventario bastante limitado sí que al abrirlo nos indican que llevamos equipada una pieza digamos de tipo contenedor en este caso una riñonera con 12 casillas que asumo quiere decir que en el futuro podemos equiparnos cosas que nos den más huecos eso no lo sé pero por ahora te ponemos a ti aquí y esto es una ventana por cierto me parece una puerta pero es una ventana digo por estar hasta el suelo como que inicio por la perspectiva pero así funciona entonces en tu interior voy a meter yo creo que la carne asada bueno no va a hacer falta puedo meter el vaso de agua eso sí que no tiene mucho sentido que lo lleve encima y el refresco diría que también hemos recogido bastante plástico que aún no voy a necesitar el hierro probablemente sí y otros elementos por aquí también vale pasemos a lo siguiente podríamos ahora fabricar más hachas más martillos y eso pero ya iremos haciendo yo creo que lo siguiente sería el horno y sí que tengo medios para ello tienes hambre necesitas comida gracias colega vale en un momento me encargo de ello no te preocupes te ponemos a ti aquí horno vale y ahora a su vez vamos a fabricar si me lo puedo permitir una hoguera y sí que puedo así mismito hacemos una hoguera no sé algo que tendría habitualmente en el interior de mi casa con suelo de madera pero esto es un mundo de videojuego así que así mismito no sé si cosas como esa podrían atraer a los zombies me parecería extraño pero podría ser no sé si tiene sentido lógico que si hay una hoguera pues la luz atraiga a los zombies pero me refiero que en el contexto del juego me extrañaría porque de momento no parece muy avanzado pero no lo sé por ahora eso sí voy a cocinar esas manzanitas y una vez ya tienes la carne cocinada más las manzanas más palitos puedes hacer la brocheta de carne que nos da curación que esa es la parte importante supongo aunque bueno veo que la carne también te cura digo porque optimizas mucho más los materiales desde luego te sirve casi como si fuera una venda me parece la idea que te esté persiguiendo un zombie por ejemplo y tú ahí sufriendo daños sangrando te has mordido espera que me voy a comer una brocheta de carne con fruta que además es una mezcla un poco extraña no digo que no se haga lo de comer carne con fruta pero en algunas culturas probablemente pero sigue siendo bastante curioso la mezcla de sabores y con ello pues me hace gracia el concepto de que te pares a tomarte eso vale ¿qué más no necesitamos? pues tenemos ahí el sofá que no sé si será una cosa más óptima que la otra o lo que sea pero sí que estaría bien un arco entonces ahora ya me he quedado prácticamente sin madera en comparación a lo que podríamos necesitar y lo otro que íbamos a hacer sí venir por aquí al horno y también deberíamos hacer más lingotes y el plástico lo podemos procesar lingote hace falta el hierro más el carbón así que vamos a procesar todo esto en forma de carbón porque lo vamos a emplear un montón y luego debería por más ramitas el problema de todo esto es que estamos cansados y eso que aún queda un poquito de día por delante y aparte no tenemos mucha madera por aquí cerca que vaya a obtener cómodamente porque talados árboles yo creo que es igual no es muy óptimo no me hagáis mucho caso porque juego muy poco como digo igual suena que sé cómo se juega pero no es lo más básico entonces igual sí que merece la pena pero me da la sensación de cómo caen las ramas a veces por su cuenta no tiene tanto sentido quizá como otras opciones dicho esto me pregunto ¿puedo cortar la puerta? sí ¿veis? ahora deja el botón pulsado y no está haciendo el proceso y tampoco ahora sí entonces no era paranoia mía a veces cuando hace primer impacto curiosamente tenía cobre una puerta de ese tipo pues curioso no sé ni siquiera para qué se usa el cobre he obtenido ya antes pero no lo sé así que supongo que algo más avanzado uno pensé que para cableados y cosas pero si puedo romper esto puedo romper el váter a cagar en el suelo amigo lo que pasa es que puedes beber del váter no puedes utilizarlo como si fuera precisamente un baño ¿no? así que técnicamente no hemos perdido nada pero me voy a hacerlas igualmente puedes beber de de la cisterna al estilo así Fallout por ejemplo ¿no? es lo que más se me ocurre así en plan cercano vale la tele curiosamente era de madera y a la vez el váter era de plástico esto no lo puedo romper y con ello pues sí que puedo romper estos contenedores y demás plástico tú podrías tener cosas en tu interior que me sirvan y si había ramitas ahí al lado pero no puedo pasar por esa posición creo creo que tampoco se puede sacar nada de los zombies pueden soltar a veces tela y cosas pero tienen que soltarlo directamente no es que lo rompas tú por ejemplo el cadáver o lo rebusques su inventario así que si veis que no los mires por eso porque creo que lo sueltan directamente vale podría tomar eso sí una vida energética y así evitar dormir durante un ratito no será mucho tiempo pero sí ¿para qué me suelta vasitos de agua así vacíos? porque te puedes golpear sin nada puedo fabricar en este caso o golpear con el martillo pero con las manos vacías no vale pues con ello voy a guardar por aquí pero la verdad es que es un poco extraño lo de las tazas llenas de agua no sé por qué quería guardarlas sinceramente el plástico no sé para qué lo quiero tampoco ahora mismo sí que sé que se puede fabricar botella de agua pero estamos un poco ahora mismas como tienes tantos fregadores por ahí no creo que vas a necesitarlo constantemente la venda está bien pero la puedo guardar ahora y tenemos una patata que no creo que pueda cocinar por lo menos por ahora sí que he visto que el juego tiene por lo menos en el trailer y demás un factor de granjeo podríamos decir lo que no tengo claro es si vamos a poder cultivar en cualquier sitio o tendremos que encontrar una zona específica digamos que ya esté predefinida en plan tenemos campo de cultivo sí que cuando he estado fabricando cosas se podía fabricar azada con lo cual supongo que sí que se podrá en cualquier sitio pero no lo sé habría que probar tenemos la receta de botella que cuesta un montón de plástico de hecho uno pensaría que botellas de plástico en el mundo actual en la situación de supervivencia encontrarías fácilmente pero no sé en este juego parece que tienes que fabricarlo y como digo requiere bastante materiales de hecho y de momento no parece especialmente práctico o ventajoso vamos a hidratarnos más que siempre es importante estar hidratados y con ello pues de hecho creo que voy a fabricar la botella solo porque como hacerse desbloqueos basándote en creaciones y demás pues oye igual nos da alguna receta no lo creo pero lo veremos enseguida no me da de hecho entonces te la pondrías así la mano y con ello la llenas y ya está 50 de sed que nos quita pero poco más que eso hola pues guárdala aquí hay que abrir el inventario primero creo sí para desplazar de esta forma y así mismito y guardamos también de paso este plástico vale pues hora de dormir déjame por favor así 10 horas eso es mucho pero bueno 8 tampoco no te pases 8 horas más que suficiente para un ser humano intermedio tengo entendido no sé en este juego cómo lo considerarán pero sí que he notado que no te dejan dormir creo que muchas horas si va a amanecer o algo así no lo sé parece un poco usted en el inventario por ejemplo se me han dejado dormir 7 yo creo que es porque era más avanzada la tarde noche y quizás siempre tienes que despertarte hasta ahora pues no lo sé lo que sí que os puedo decir es que podemos revisar ahora la tablet y ver que necesitamos alimentarnos nos sale mensajito de desbloqueos de recetas por ahí a casco porro correcto y con ello pues necesito más lingotes de hierro probablemente pero también necesito hacer más tablas entonces déjame que fabrique más tablones antes de salir por ahí de paseo que nos vamos a alimentar enseguida de todas formas y deberíamos un paseito en busca de materiales pero claro si vienen los zombies voy a estar un poquito en mala situación voy a fabricar eso sí un hacha de piedra más que nada porque eso no me quedan muchas balas y hasta que no tenga el banco de trabajo de hierro no puedo fabricarlas y tampoco tengo tanta madera supongo que podría regresar al bosque inicial y buscar por allí más recursos básicos voy a ir comiendo un par de manzanas asadas que además también te hidratan por cierto en cierto modo sí las manzanas tienen un contenido de agua decente tanto como para hidratarte no sé yo si te diría pero prefiero hasta cierto punto obviamente no es una cuestión de sí o no sino cuál es el porcentaje de hidratación o los fluidos que te aporta pero definitivamente no me sentiría de repente que me han saciado la sed por ejemplo ¿no? vale pues ya veis que definitivamente hay un montón de cosas por ahí tiradas constantemente con lo cual como decíamos lo de cortarlo no sé si realmente es buena idea en muchos casos supongo que para hacer espacio para otras tareas cultivos o lo que sea sí que lo que no he probado para nada es si luego pueden crecer de nuevo porque los juegos sí que crecen de forma automática entonces tienes que plantar tú por ejemplo lo que sea pero eso ya es algo que tendrías que jugar bastante para ver si reaparecen o no de momento desde luego la sensación que me hace eso que mejor recoger y ya está y además así no gastas herramientas de escandar volviendo a crear las cosas cuando se trata de estos elementos la otra cuestión puedo dar volteretas y sí que parece realmente poderosa a nivel de esquiva pero como decíamos a la hora de golpear cuerpo a cuerpo he probado a atacar y después esquivar o viceversa esquivar y con ello atacar en plan contraataque o después esquivar un impacto y si bien a veces sí que cuela ese golpe por cómo se comportan los zombies un poco de forma que te atacan desde lejos como decía no me refiero en sí que te escupan sino que físicamente pega un zarpazo y te alcanza a varios metros de distancia a veces pues claramente se tienen que ajustar porque de otro modo no vas a poder utilizar mucho el cuerpo a cuerpo a menos que quieras tanquear los golpes por ejemplo lo voy a recibir pero también te voy a golpear y no tengo otro remedio o me merece la pena por el daño que hago en el caso de una hacha básica por ejemplo es 9 de daño martillo son 9 también y tú eres 12 que tampoco es una diferencia enorme una bala respecto al otro pero claro imaginaos si 4 balas para un zombie normal pues con el hacha digamos igual 5 o 6 impactos así de media podría ser entonces voy a descansar un momentito no literalmente sino parar un momento para fabricar unos tablones tranquilamente así y luego el hierro se puede obtener por ejemplo de forma estable rompiendo vehículos rompiendo por ejemplo un coche a golpes no se destruye al 100% no desaparece por lo menos en la versión actual si que se digamos que va quebrando visualmente pero luego ya no puedes sacar más hierro de él y es curioso porque se suele generar yo creo que en este camino principal vamos a volver ahora mismo a algún vehículo de los militares y puedes romperlo pero no puedes eliminarlo y es interesante la posibilidad de poder reventarlo y sacarlo de ahí porque hacia arriba parece haber camino y con ello pues podría estar bien poder ir a otros edificios que haya por allá porque desde lejos parece que podría ser con huerta y demás pero si no puedes cruzar no puedes subirte no se si puede romper la barricada lo que si que puedes hacer como digo es esto que es un concepto un poco extraño y si este está ahí queriendo escupirme y algo que antes ha ocurrido es que me he puesto aquí te he esperado no puede parar a través de la barricada pero yo si curiosamente le estoy cancelando de todas formas eso no se que sea es una piedra sima supongo pero si que le estaba cancelando la animación de escupitajo me pregunto si es porque está la barricada o porque verdaderamente le puedes cancelar a esa criatura en concreto de ese modo el escupitajo porque eso si que sería mucho más interesante ¿veis? eso es lo que podemos obtener y lo mismo por aquí y así es como se queda y luego ya no se puede romper más me gustaría poder subirme a las cosas pasar por encima que también lo pueden hacer supongo que los zombies claro luego en ese caso romperían un poco la dinámica de fabricar barricadas y demás esto no suelta trocitos así que asumo no se puede romper lo mismo puedo decir de ti igual me equivoco pero no voy a estar rompiendo herramientas por ahí es que esto tampoco suelta trocitos así que asumo que es el mismo criterio la basura si tenemos un trozo de carne misteriosa ahí agarra cosas incluso a cierta distancia o un motor he encontrado eso si que no había encontrado yo pero parece que me da acceso a un generador aparentemente entonces con ello vamos a abrir un momento por aquí y simplemente abrir el inventario vale lo tenemos llenito de cosas entonces motor tenemos las piezas de cobre y tengo ahí un montón de basura afuera los vasos de agua me pregunto si serán por la mecánica de compañeros en plan que igual ellos no quieren beber del grifo igual son así de finos no lo sé pero desde luego yo lo que quiero es guardar por aquí cositas a ver ponía ahí se puede fabricar el banco de trabajo eléctrico un componente que te permite rotar herramientas con electricidad es lógico y el cobre por aquí y creo que lo demás que tengo en el inventario lo voy a emplear ahora mismo comencemos eso sí por venir por aquí y cocinar fruta asada a casco porro y luego con la carne lo voy a combinar en la misma casilla para tener las brochetas que me pueden salvar la vida claramente comete una brocheta a tiempo y salvarás tu vida y a su vez pues luego intentaremos procesar el hierro para así hacer munición y demás hay un montón de caminos alrededor que están cerrados por cercas vallas y demás muritos incluso con lo cual no creo que podamos pasar de forma directa habría que buscar caminando la vuelta supongo que es precisamente para estabilizar el progreso del jugador en lugar de ser más libre quizá que tengas que seguir cierto orden y con ello pues así encontrar a los digamos que supervivientes de una forma concreta en el orden apropiado entre comillas según su punto de vista vale entonces ya tiran por aquí los vasos de agua que además se pueden fabricar con lo cual no es ni siquiera algo que digas esto igual luego lo he hecho en falta así me invito que ya se borrarán con el tiempo y ahora como decíamos venimos por aquí como voy de carbón por cierto déjame mirar un momentito 4 unidades debería servirme para hacer ahora entonces todo esto de hierro porque hacen falta creo como 4 unidades para el banco de trabajo de metal y luego utilizas creo que es una barra por cada 10 balas que sí que es una buena proporción realmente hombre cada vez que quieras ir de viaje 4 balas por cada zombie básico y sabiendo que hay más algunos que serán más avanzados pues tendrías que dedicar a cierto tiempo y también la cuestión es que supongo que no es un recurso renovable no lo sé es otra cosa que podría ser una preocupación a largo plazo que no vayas a tener constantemente hierro suficiente dicho esto sí que se puede fabricar lo que llaman aquí arco que es una ballesta no sé por la traducción así porque en inglés cuando lo ponen inicialmente creo que sí que ponía ballesta en su lugar crossbow básicamente pero bueno no es que sea muy importante entonces así mismito vale y ahora voy a hacer una cosa voy a comerme una frutita después de mirar la tablet y mirar que sí un poquito me puedo alimentar estoy lleno correcto entonces guardamos por aquí el resto de esa frutita y ahora voy a poner la ballesta aquí y esto por aquí y la carne por allá perfecto de esta forma tú te puedes apilar aquí pues ya deberías hacerlo automáticamente no debería hacer falta que te lo diga yo de hecho tenemos más hierro que pensaba correcto entonces ahora venimos por aquí y debería estar presente no está así aquí está banco de trabajo de metal pues manos a la obra también después podemos hacer herramientas de hierro pero ya no he avanzado hasta ese punto así que no sé exactamente cuán buenas serán en comparación supongo que aguantarán más pero no lo sé lo lógico sería que sí pero no sé si aparte que eso sí que es bastante obvio pues serán más rápidas al tirar las cosas la verdad es que como decimos hasta cierto punto no quiero romper algunas cosas con lo cual no es algo que sea tampoco tan deseable crear herramientas por lo tanto demasiado avanzadas y más porque tienes que pensar en eso qué tipo de recursos estás empleando yo quiero pensar que por ese motivo el hierro se podrá obtener de algún modo diferente sí que cuando lo he probado antes me ha soltado un zombie al matarlo una pieza de de chatarra entre comillas el hierro que luego puedes procesar solo uno de igual 15 por ejemplo con lo cual técnicamente sí que parece potencialmente renovable pero si estás gastando constantemente munición en matarlos pues no es un equilibrio muy bueno cambio como puedes hacer las flechas de madera que curiosamente la ballesta hace más daño que la pistola aunque tarda más en utilizarse se nos indican en su descripción pues debería ser una alternativa decente vale entonces tubería tornillos y luego un tipo de metal especial que no sé lo que será para hacer el subfusil porque hasta ahí no he llegado entonces ahora déjame que regrese por aquí un momentito y mire las flechas y puedo fabricar 5 con lo cual así vamos a fabricar todas estas directamente ya ves que estamos aquí dedicando el tiempo a este tema es algo que como digo es común en el género que la fabricación tenga un impacto importante en la partida pero sí que si se creara un poco más rápido yo creo que sería más divertido toda la dinámica de ir a explorar volver fabricar cosas y así encontrar un equilibrio digamos más adecuado y más porque eso no sé si hay tiempo límite como digo dentro de cada día obviamente hay ciclo día y noche pero me refiero para ataque de zombies y demás no lo sé todo ese tipo de cosas igualmente es completamente comprensible que hay que equilibrarlas y que no estén muy bien en la versión actual porque es típica cosa que cuanto más avance en el desarrollo del juego pues irán puliendo ¿cuánto puede poner? una era de prever pero no sería tan extraño en los videojuegos que a veces un arco balleste incluso puedas disparar medio rápido con ello ¿no? y tener varias flechas por cargador entre comillas no porque tiene cargador pero obviamente es que se puedan disparar en un periodo de tiempo relativamente corto debería hacer alguna otra caja también podría hacer alguna herramienta más pero necesito encontrar algunos ingredientes para que me dejen fabricar otras cosas si no me equivoco y luego el cobre de momento no hemos procesado no tengo tampoco madera mucha desde luego y debería dormir enseguida pero aún tengo un poquito de día por delante y yo creo que debería echar un vistacillo rapidito por aquí alrededor y por ejemplo desmontar este coche molaría poder mirar los capos o en este caso el malete lo podríamos decir capos sería parte frontal generalmente vale vamos a probar entonces la ballesta bastante bien en el lanzamiento me refiero eso sí no se han molestado mucho en cambiar la apariencia vale tenemos tela con lo cual ahora sí que tenemos acceso a otras cosas pero sí es una bala lo que dispara básicamente hasta el efecto de disparo y en plan la pólvora por ejemplo en este caso ardiendo queda bastante gracioso por eso pero sí deberían dejar de mirar aunque sea una vez el maletero una vez por vehículo me refiero que a veces te vacías a veces encuentras cosas no sería muy complicado a nivel de lo que ya está disponible en el juego me refiero que no es muy diferente de mirar por ejemplo cajas o lo que sea en el entorno quieto ahí tienes recarga por favor que no sé bueno está haciendo automáticamente lo bonito es que son tres disparos uy en serio vale vale así sí estaba por donde antes he intentado disparar en la cabeza no creo que afecte eso pero sí que la bala esta parece una muy buena opción además no tiene durabilidad aparentemente tiene sentido en cierta forma pero en estos juegos a veces le ponen durabilidad a todo así que tampoco me extrañé lo más mínimo no han recargado no entonces recarga cuando miras por cierto en la dirección me has golpeado justo la señal creo que sí en la dirección del enemigo el personaje se mueve un poquito más lento generalmente más que en la dirección del enemigo es cuando vas marcha atrás podríamos decir básicamente ahí lo tienes y rapidito que tenemos aquí ramitas que puedo aprovechar tú estás a otro lado de la valla supongo que te has venido por mí dentro de nada y aquí tenemos algunos edificios que me gustaría revisar pero aparte que no miro el inventario tengo espacio así que rompamos por ahí estas cajas yo me pregunto una cosa como experimento yo te puedo golpear a ti pero aparentemente tú también no lo cual claramente es una ventaja eso sí que hasta cierto punto tiene cierto sentido porque en una situación de estas tú lo querías es golpear a la criatura no muy inteligente a través de la valla con cuidado obviamente con un hacha de este tipo sería muy complicado a menos que ponga la manita a través de la valla pero con cosas tipo lanza o un palo sí que sería más viable en plan punzante podríamos decir más que nada vale aquí sí voy a ir al árbol porque de esta forma aparte de ver diferentes formas de enfocar una situación como esta pues liberamos un poquito de espacio visual que siempre viene bien también para que no nos ataquen después por sorpresa a criaturas fuera nuestro campo visual o lo que sea vale tenemos uno de tela directamente procesada los conos por cierto sí sí que se pueden romper para obtener plástico aparentemente quiero pensar que el plástico tendrá alguna aplicación más decente porque desde luego como digo la botella no es muy allá vale pues regresemos que ahora sí que se está haciendo tarde y estamos además increíblemente cansados así que es hora de dormir 14 horas en serio porque a veces me dejas más que otras veces no lo entiendo sinceramente antes cuando le he dado en esta dirección me refiero a salir por ejemplo 10 horas ahora en cambio 14 será por el igual es por el cansancio límite en el sentido de cuánto cansancio tienes y cuánto puedes descansar por lo tanto hombre por muy cansado que estés 14 horas es bastante se pueden dormir 14 horas obviamente hay gente que lo hace pero de hecho te has despertado un poco antes porque antes nos hemos despertado como a las 5 me ha costado antes creo no he estado llevando referencia a las horas sinceramente me lo hace falta pero me está planteando una cosa de hecho los zombies sí que golpean cosas y me está planteando si en el proceso te despertarías si te están golpeando la casa vamos a comenzar bebiendo y de paso me voy a comer la manzana y así no tengo ni que cocinarla utilizar vale eso por un lado ahora por aquí vamos a procesar ya que estamos el plastiquito para tener el inventario ordenado y luego tengo que fabricar un hacha mejor también si es posible me refiero a otra unidad o una mejor si es una opción los arbolitos que tengo aquí al lado no sé si me van a soltar madera pero yo sí me voy a arrimar por ahí un poco y recoger esto que fuera de mi rango sí que puedo aparentemente y no sé si me lo vas a soltar habitualmente así que lo voy a romper yo y ya está de momento eso sí cierra por aquí y guarda lo que acabas de procesar y tú eres trapos que se pueden hacer con ellos tela y un trocito de plástico por aquí que podríamos procesar en conjunto con el demás pero no nos hace falta ahora mismo vale entonces con ello hora de crear un poquito de carbón diríamos que por ejemplo tres unidades y después un poco más de hierro y después tubería y con ello creo que es cuando me ha salido a mí la receta de las herramientas de hierro quiero buscar supervivientes pero no sé cuánto te van a ayudar sí que he visto en la comunidad de juego mencionar cosas como por ejemplo que los supervivientes en la versión actual están un poco apoyados básicamente que no saben mucho lo que hay que hacer y que no son tan útiles probablemente como en el futuro podrían serlo así que tampoco tengo tanto interés en buscarlos por ese motivo no sé si tendré que alimentarlos y demás es otra cuestión pero desde luego pues podría ser una preocupación tengo la bolsa llena ya estamos con el inventario lleno en ese caso déjame que hago otra cosa por cierto ¿puedo procesar lo que tengo en forma de tela? no, no tengo que tener tela primero me extraña que no pueda hacer tela porque luego hace falta para la costura ahora sí mi inventario de acciones directas podríamos decir puedo directamente con la C en lugar de la mesa de trabajo ahí sí y flechas también puedo fabricar desde aquí espera, espera, espera a ver, una cosa flechas por aquí vale, piden lo mismo digo, por un momento me parecía que me pedían antes tablas no tenía tanto sentido pero hay cosas que te piden tablas que no te darían mucho sentido por ejemplo el hacha te pide tabla en lugar de madera en forma de rama que tú querías un mango no querías una tabla pero bueno por eso me extrañaba en ese caso sí, fabrica algunas flechas más que la verdad es que son buenas y se consumen relativamente rápido de hecho curiosamente aun con el tiempo que tiene de reutilización de 1,5 en lugar de 0,25 merece bastante la pena yo creo es un poco extraño voy a cancelar bueno, no pasa nada así ahorramos un poco también de madera y tú estás en dos posiciones diferentes te va a sacar de hecho voy a procesar un poquito porque de esa forma podremos también ver si salta alguna receta entonces por aquí el cobre que cuando piensas en cobre en el mundo videojueguil pues piensas principalmente en cableados también en el mundo real se emplea en ello de ahí la inspiración del mundo videojueguil pero me refiero que suele ser quizá más centrado en precisamente darle únicamente ese uso podría sacar la venda pero no creo que ahora mismo debiera llevarla encima cuando tengo las brochetas así que he fabricado otra caja estoy malgastando un montón de material en ese proceso porque necesito espacio sinceramente así que hagámoslo y la ponemos por aquí y en tu interior voy a meter el cobre procesado y no sé si piedras igual la verdad es que las piedras podría dejarlas guardadas pero solo si voy a fabricar herramienta de metal que por cierto he fabricado la hoja al final no no en ese caso hagamos la hoja que creo que eso que me da acceso precisamente a ese tipo de hacha y demás no sé si después empleas la hoja o solamente te enseña la receta pero supongo que deberías emplearla por lógica sí solo si me hace falta otro tablón precisamente me llega para hacer uno o sí ahora pues manos a la obra ya veis que eso todo el tema de gestión de fabricaciones dale que te pego a repetir la misma tarea en ese sentido pero cuanto más avance supongo que quiero pensar por lo menos que será menos común porque ya te quedarás con la herramienta más tiempo lo veremos enseguida vale el daño superior de 9 pasamos a 12 porque tenía más uno que el martillo y la resistencia superior pero tampoco debería muy allá es decir 70 120 parece bastante diferencia pero el hacha pues sí se rompe relativamente rápida y azada también requiere hierro martillo de hierro y aparte tenemos la opción de fabricar la pistola y curiosamente salta la receta más tarde que el propio subfusil que parece algo más avanzado y requiere otro tipo de materia que no sé si era acero o qué porque esto es como hierro y podéis pensar que es una versión más bruta del mismo material no es literalmente así en el mundo real pero supongo que en el mundo de visual podrías enfocarlo así vale vamos a fabricar entonces un poquito más de hierro y luego sí que me voy a ir de viaje yo creo que tenemos los medios apropiados lo único llevar dos tipos de armas de fuego y munición alimentario parece un poco malgastar espacio casi pero bueno lo único una cosa más estación de costura me hace falta más tela trampa de cuchillas una barrica de madera que inflige daño cuerpo a cuerpo cuatro años cuerpo a cuerpo vale eso suena para posibles asedios o lo que sea y claramente lo querremos tener pero por ahora quiero pensar que no lo van a hacer que por cierto no lo he dicho pero se guarda partida cuando duermes y he probado a matarme a ver qué pasaba y pierdes se alega y mover pero puedes cargar el momento en el cual has dormido previamente así que en ese aspecto no parece que te penalicen tanto tanto como uno pensaría por morir es decir obviamente pierdes avance pero si has dormido con frecuencia como deberías pues tampoco pierdes mucho progreso supongo potencialmente no sé qué pasará en caso más extremo madre mía en serio estáis aquí todos reunidos precisamente estamos todos aquí reunidos para hablar de las bondades de mi ballesta así en plan religiosa solo o no básicamente una gorra ok genial yo no he obtenido eso nunca así que veremos enseguida qué atributos me da me hacen muchas gracias por el concepto de esta camisa te da energía con lo cual no me extraería que la gorra me dé de repente algún atributo así extraño que defensa ni todo lo puedes aceptar porque es un videojuego pero técnicamente de hecho sí si te intentan dar un zarpazo en la cabeza y tienes una gorra te protegería un poco no si es un oso pero me refiero a un ser humano vale pues encanto 10 defensa 1 me parece lógico ahora somos más guays y supongo que eso afectará a los supervivientes no lo sé como digo no he interactuado yo personalmente con ninguno así que no tengo ni idea de qué impacto tendrá porque yo pensaba que los encontrabas ahora las corrigios te seguían y ya está pero si existe un atributo que es encanto pues me hace pensar que igual para que vengan contigo tienes que convencerles como quien dice si es bastante molesto el efecto de la valla lo que he mencionado antes que es cosa del juego y así es pero no sé por qué igual por el diseño por donde estás sin móvil no ocurre pero sí que tiene como un parpadeo ya estoy cansado de nuevo que pasa tío es un cansancio cansino cansino no sería pero un vago podríamos decir madre mía que de gente madre mía que de gente ya vemos que puede ser bastante peligroso echar un vistazo por ahí y eso que la ballesta no debería hacer ruido no sé si existe mecánica de ruido de hecho lo estoy no por decir pero pero de nuevo los enemigos están aquí acechando que flipas y si estoy limpiado no sé ni siquiera si podrá emplear para algo solo lo he hecho porque así recogíamos recursos pero sí que me hace pensar por ejemplo un huertito ahí no? mismamente entonces habíamos obtenido cuero sombrero cuero está disponible ya pero no tengo estación de trabajo para ello me quedan nada cuatro disparitos voy a acabar entonces contigo no entonces al otro lado te puedo dar con el hacha para probarla toma dale que dale que toma vale pues así mismito y estos árboles no me están soltando madre de forma directa así que los voy a cortar y así tengo buena visibilidad también de la zona eso es y luego más adelante pues supongo podremos barricar eso es muy alimentario por cierto no tengo espacio aún en ese caso rompamos por aquí basura y tú que tienes vamos basura vale pues en ese caso cortamos también por acá y tenemos esa piedra ahí que podría romperla con el martillo pero no me molesta por ahora y aquí sí que tenemos bastante más vegetación pero también más cajitas que abrir que sí que hemos visto que tienen recursos más diversos y esto es decorativo nada más supongo no lo sé no creo que cumple otra función a eso me refiero así que también lo voy a eliminar de esta forma que necesitamos ahora de todo un poquito esa planta tenía cobre obviamente pensaremos que es el macetero aunque es un poco extraño supongo emplear cobre en el mismo pero bueno tenía un ornamento ¿no? una decoración y de ahí que haya salido el cobre vale ya vemos que efectivamente el ancha también se romperá la diametrápica para hacer hierro me lo suponía en base de durabilidad porque es un número que te lo hice ya de forma directa es decir es bastante descriptivo solo con el número ya sabes más o menos cómo va a ser comparando con la otra herramienta pero bueno entonces con ello tenemos para procesar varias cosas pero debería fabricarlo primero más carbón diría que bastante porque necesitamos un montón de hierro en general tengo que dormir eres un dormilón de mucho cuidado eso también parece un poco desequilibrado en cuanto a que una persona que esté trabajando de forma muy activa en algo que sea un esfuerzo físico increíble obviamente sí que podría estar especialmente cansado en pocas horas del día pero es que estás increíblemente cansado en momentos en los cuales estamos viendo cosas completamente básicas que no son esfuerzo físico ahora coincido que sí que hemos tralado varios árboles pero previamente no y aún así ya estabas ahí muriendo del sueño y del cansancio en 0,2 así que tío por favor contrólate un poquito vamos a fabricar más flechas se necesita un montonazo de hecho debería ir al bosque a la izquierda para ir ahí a buscar algunas ramas porque madre mía el consumo de esto y lo pronto es eso que si te encierran los zombies como estábamos viendo ahí lo único que puedo hacer es replegarme contraatacar de esa forma no sé si se generarán aleatoriamente si se generarán fuera de pantalla en base al día del juego es otra cosa también hay que tener en cuenta para equilibrar un juego el hecho de que pudieran acumularse demasiados de una forma que el jugador no pueda llegar avanzar por momentos porque al gestionarlos digamos ya va perdiendo recursos tiene que regresar y todo eso a su hogar entonces puede ser una cuestión y si se puede caminar pero no sé si se afectará por ejemplo tipo detección de los zombies no lo sé por poder se puede caminar con shift por defecto y sí que me gustaría probarlo después la verdad es que te perciben desde bien lejos y supongo que interactuar con las cosas también luego como no sé si es aleatorio en algunos aspectos lo que es la estructura eso es lo que es el mapa sí que es el mismo eso lo sé con certeza pero me pregunto si verdaderamente existirá un componente a 14 horas descansa a tope de generación aleatoria de tipo en esta ocasión en esta partida vas a encontrar por ejemplo al superviviente en este edificio a uno de los que esté cerca ¿no? y en esta otra en un edificio completamente diferente no lo sé o si será predefinido siempre en el mismo como siempre me refiero a la versión actual porque luego ya en el futuro puede cambiar completamente sí que si quieren hacer el juego en un juego como este debería ir cambiando pero si luego el enfoque igual va a ser más lineal con historia o lo que sea pues también sería válido que estén en el mismo sitio vale vamos a dejar cosas por cierto antes de hacer el viaje que tengo el inventario petadito si no entonces dejamos por aquí algunas cosillas no puedo hacer shift click no con mucho puedo elegir aquí guardar lo que sea ostras tú ostras hermano como estáis aquí tan bonitos vosotros de repente vale supongo que sí que con el tiempo en cuanto al día en que te encuentres pues pueden venir más o lo que sea puede ser perfectamente vale pues tengo para hacer un poco más de tela pero tampoco muchísimo así que en su lugar déjame que guarde esto que es el cuero que guarde los trocitos de tela tengo más hierro para procesar ya llevo varias barras encima de hecho no debería llevarse encima yo creo en cuanto a que no es que sea un problema pero no es algo que ahora mismo necesitemos llevar de esa forma y piedritas por aquí tengo herramientas para ir tirando y puedo dejar el carbón correcto entonces esto déjalo así y ahora déjame que muy rápidamente en esta estación de trabajo la verdad es que me estaba planteando el tema de la azada supongo que sí que podemos cultivar vegetales pero no sé si puedo plantar las patas de forma directa esto encontrar semillas porque sí que plantarías las patatas bajo lógica medio real pero de una forma concreta podría estar crecido el brote un poco ligeramente entonces con ello no lo sé en este caso como será la patata en su descripción creo que no te lo indicaba para nada así que no os lo voy a asegurar pero como tenemos bastante hierro sigue a fabricar bastantes balas y luego me voy a ir de viaje voy a intentar avanzar lo más lejos posible porque me apenaría mucho que dentro del vídeo no podamos ver por ejemplo un superviviente o lo que sea pero al final el enfoque del juego sí que es mucho dedica tiempo en tu hogar y con ello pues supongo que irás ganando terreno como los zombies supongo que sí que respawnean no sé si se podrá digamos que ir asegurando un área poquito a poco ir extendiendo lo que tienes preparado supongo que sí que podrías preparar trampas como hemos visto que se puede fabricar en plan barricadas o lo que sea y gracias a esto pues mantenemos un poco a raya pero asumo que recibirán incremento también depende de cómo le enfoquen si es una partida que le enfocan basándose en siempre vas a morir al final pues en ese caso pueden ir aumentando cada vez más el riesgo de forma pasiva más hordas o lo que sea pero si en cambio le enfoques más vete superando esta situación hasta salir victorioso pues lógicamente sí que tendría que mantenerse más equilibrado depende siempre de muchos factores de tipo y no lo sabemos por ahora entonces con ello vamos a guardar y así mismo puedo marchar con 92 balas un botón de desde luego de zombies que puedo vencer y también algunas flechitas tengo todo recargado correcto así que avancemos entonces como digo puedes caminar pero literalmente así cuando he puesto a caminar cuando he escuchado en este caso mi personaje el gruñido de algún zombie definitivamente se me ha detectado desde el mordor por mucho que yo estaba caminando tranquilamente así que no creo que tenga mucho impacto que sí que puede ser que me haya visto y no he escuchado pero con la distancia de visión que tendrán pues no es que vaya a ser muy relevante supongo que a mí le voy a ser más para atacar con precisión lo que sea creo que se puede romper las vallas por lo menos si la rompen yo no sé si puedo también os lo digo pero ellos pueden y me da de hecho madera así que eso no estaría nada mal cuidado cuidadito no te metas donde no debes ya no solo por los zombies sino porque me podría quedar atascadito en el entorno o lo que sea y que esto me la lía recarga por favor que deberías hacerlo automáticamente en cuanto termino el cargador y pulso click yo pulse la R no cuesta nada pero por eso lo digo precisamente que sería perfectamente válido que directamente recargaras estamos obteniendo cuero pero no podemos aprovecharlo supongo no me digas que no aparecen 50.000 zombies no de una forma de siquiera que resulte peligrosa me refiero que no es que nos esté sobrepasando la situación sino más que tenemos que gastar luego más recursos de nuevo que es a lo que nos referíamos antes encontrar ese equilibrio de tengo que acabar con vosotros pero también intentar progresar un poquito todo esto por supuesto lo digo en tono de crítica constructiva que obviamente lo irán puliendo más y más si atacar cuerpo a cuerpo fuera más viable en situaciones en las que no estés en la valla por ejemplo como aquí pues en ese caso si que podrías permitirte más la exploración basada en ello o incluso ir sigilosamente dar un hachazo lo que sea pero como hace falta bastantes hachazos haber roto la puerta y eso que yo no estaba por ahí en ningún momento lo digo porque si estuviera pues igual les provoco para ello pero no ha sido el caso tengo que recoger la tela que va a despaunear si es posible estaría bien hacerlo vale aquí tenemos algunos recursos esto está soltando hierro creo sí cuanto a que las partículas parecían ser de ello había una brocheta en ese armario y una patata siempre me hacen mucha gracia eso en los juegos de este tipo no solo de zombies si no me refiero de supervivencia en general que vas por ahí saqueando hogares ajenos la idea de que con frecuencia pase a cosas de esas de he revisado un armario y tenía que guardar una chuleta cocinada yo no juzgo a los humanos lo que hacen en sus hogares en privado pero guardarte las chuletas en casa por ejemplo hay un armario suena un poco extraño no me deja romperlo que raro con esto si en cambio a pesar de que es de madera vale pues en ese caso ya lo sabemos a partir de ahora que antes he intentado golpearlo pero no ha colado y sabemos por qué era así y si he bebido la fuente voy a ver de nuevo de hecho aunque ya estamos totalmente hidratados entonces con ello uno esto es para ti y como estás tú solito me lo tomo con calma y acabo contigo gracias a esto tranquilamente no sé cómo voy de inventario me gustaría mirarlo pero ahora mismo no es el mejor momento todo esto es zona que yo no he llegado a revisar así que no sé lo que vamos a encontrar no os puedo confirmar por lo tanto o negar en el caso encontramos a alguien si es porque siempre están ahí o no pero desde luego supongo que por ahora aquí podrías pensar que podría haber alguien de hecho ahí hay movimiento pero puede ser un zombie de hecho es un zombie yo hasta el momento las casas que he revisado cuando he probado un poco el juego no tenían zombies en su interior pero vemos que sí que puede haberlos y con ello me pregunto si de forma pasiva puede ocurrir que antes de que yo llegue a un sitio si había un superviviente en su interior que muera precisamente por efecto de de zombies en la zona o lo que sea no lo sé lo que sí que es escarrote de la puerta uy he abierto la ventana no era de ser luego mi intención en ese momento pero me vale y una voltereta por ahí no ha colado para nada y ya no me quedan balas de ese tipo en este caso flechas al fin y al cabo voy a recoger recursos mientras tanto pasando y cerquita y simplemente si puede ser me gustaría acabar con vosotros pero de una forma que suponga un progreso en nuestros objetivos con esto quiero decir no me hagáis perder todos los recursos ahora en cambio sí que me han dejado romper con el hacha ya vemos que al juego a veces eso las reglas son un poquito flexibles entre comillas a veces parece que no me deja hacer algo luego a veces sí y sí que no todo a veces por ejemplo las pulsaciones de botones es algo que vosotros no veis en el vídeo obviamente porque no estoy haciendo yo el control pero por ejemplo cuando pulso la T para abrir la tablet la primera pulsación no funciona nunca la segunda sí pequeños matices como ese que puede parecer que es paranoia mía pero no es literalmente así nada especialmente grave en ese aspecto pero pero se nota que efectivamente es lo que ocurre oh no no rápido rápido ¿qué es eso? espera eso no es una persona creo es una trampa o algo tenía un cráneo ahí dibujado igual es una persona que está agachada en plano de golpe es que siempre es algo que es un poco extraño en este mundo ¿no? porque así no vas a sobrevivir precisamente es de un robotito ¿no? o algo que raro no sé lo que es pero definitivamente no se está defendiendo y estoy aquí en riesgo precisamente por su culpa y si a vos tiene en la cabeza cosas decorativas no tiene nada que ver con con el propio zombie ah que sí que eres una persona sí que eres una persona tío pensé que era un robotito porque estaba recibiendo golpes y no hacía algo pues es que eres un robotito y no se está defendiendo por eso porque no sabe como al tema básicamente ¿no? pero no es una persona con la cual he hablado y no ha querido seguirme supongo la verdad es que la interacción es un poco extraña de plan oye estamos charlando vienes conmigo ¿no? igual tienes que charlar más tiempo igual es de esa forma afecta el encanto no tanto si le convences o no sino el tiempo que tardas igual puede ser puede ser ahora sí que me está siguiendo con lo cual puede ser por lo menos que no tengo munición así que no la lies tío que nos comen nos comen y te dejo ahí tirado pues sí que era el agachadito al verlo así digamos que mirando hacia abajo y agachado por un momento pensaba que era una especie de como torreta ¿no? que la estaban destruyendo pero no es un ser humano vale pues esta cosa complicada por lo que decíamos ¿lo veis? yo no lo llego a alcanzar pero a mí sí que me iba a alcanzar desde bien lejos y la alternativa sería entrar rodando pero ya veis que no porque en cuanto entro rodando me llevo el golpe directamente así que eso no es la técnica a emplear y a veces en cambio sí que le cuelas el impacto pero tiene que ser que lo cueles ya digamos que la animación justo cuando está acercándose a ti y no tiene por qué funcionar veamos que el tío te lo está haciendo absolutamente nada no sé si porque no tiene arma o por qué pero la verdad es que lo siento mucho colega pero mi vida es más importante y estar ahí acumulándose los zombies de hecho tenía con la mano y sí que por eso pongo que tanquear algunos golpes y utilizar la brocheta pero desde luego que no sería lo más sabio generalmente ¿se la han comido ya al otro? ¿estoy escuchando ruidos húmedos? no lo sé ahí por ejemplo sí que le he colado un golpe sin que me llegue a alcanzar ahí me alcanza ¿veis? antes que yo a él ahí en cambio sí que le he alcanzado el rango sí que es algo que tienen que medir porque es muy irregular definitivamente yo creo que se ha muerto el otro lo siento mucho por él hay casos es como decir ¿ha sido mi culpa? es que en este caso es que es tonto y ya está nada más me ha quedado torriñonero y listo de hecho no puedo agarrar lo que te lo mienta bien vale y la otra cuestión es que ahora si intento regresar a casa básicamente me va a dar tiempo para fabricar cosas y yo me planteo ¿podré dejarles atrás? porque si me doy mucha prisa mis volteretas sí que son increíblemente rápidas a cambio supongo que podría fabricar flechas no, no puedes fabricar flechas típicamente podría pero me creo que no no va a colar en este momento exacto desde luego vale vamos a agarrar cositas por aquí ya que estamos esta zona es muy amplia yo las puedo dejar atrás supongo y quizá incluso si utilizo este edificio sí, sí ahora es el momento de estar pensando en descansar vete un poquito agua ya que lo decimos ya que estamos de la broma el agua es importante entonces rápido flechitas vas a poder fabricar un puñadito técnicamente lo he fabricado entonces ahora estamos así a solas tú y yo ya no estamos a solas me pregunto si tiene detección perfecta una vez ya te han localizado una vez o les puedes dejar atrás como decíamos si tenemos uno de los explosivos yo no los había visto nunca solo he visto en la descripción del juego así que salta a la vista lo que es definitivamente hace un ruido como de reírse casi está muy feliz de ser explosivo y ahora un hachazo quizá sí vale pues ahora déjame un momentito juego que te veo venir no me quiero arrimar mucho precisamente por si acaso no sé qué rango tendrá y voy a comerme una brocheta nom 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 y en esta esquinita aquí voy a fabricar tropecientas flechas uy no no quito 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 flechas quería decir así sí así mismito vale pues por lo menos os he podido mostrar que los supervivientes están por ahí presentes como había leído efectivamente no son muy allá no sé exactamente si podrás darles armas de fuego o cómo funcionará definitivamente el que no se defienda se me parece un poco ridículo en los videojuegos comprendo que algunos seres humanos no reaccionarían en toda situación de riesgo digamos que de forma agresiva es un poco lo que suele llamar el tipo de decisión instintiva de huir o luchar se suele llamar entonces comprendo que hay gente que optaría más por huir pero es que eso no es ni huir es dejarte pegar y una vez empiezas a sentir dolor yo creo que intentarías apartarte aunque sea ya no te digo ni siquiera luchar o correr o hacer algo muy avanzado pero un mínimo de ser un ser humano e intentar sobrevivir sería decente a clase del juego no ha pegado un tirónzaco pero no ha claseado vale y luego eso ha dejado creo que su riñonera no sé si alguna cosa más la verdad es que me hubiera gustado poder revisarlo pero tenía el inventario lleno no sé si verdaderamente pues tenía algo útil porque si es una riñonera como la mía pues no hay mucha diferencia pero no lo sé y luego la otra cuestión es que no sé si durante las noches habrá más peligro o no porque definitivamente me da que lo vamos a descubrir yo creo que en algún momento sí que se liará más por la noche antes o después pero no sé si en este momento de el desarrollo del juego será el caso aún así eso es hilo de ponerle como decíamos el efecto de disparos a la ballesta queda un poquito cutrillo ni siquiera una forma importante y ahora es que no soy nada quisquilloso eso lo menciono porque salta a la vista pero no es algo que me moleste por ejemplo podría jugar perfectamente un juego que tenga como eso y no me sacaría mucho de situación ni mucho menos pero sí que es algo que no suele costar tanto cambiar la animación es decir a nivel de creación del videojuego de desarrollo no es una cosa tan costosa si haces una animación muy avanzada sí pero una flecha por ejemplo que salga hacia el enemigo es algo relativamente básico así que por eso me parece más curioso más que por otra cosa 13 horas casi durmiendo madre mía lo que decía antes es que puedo estar muy cansado de dormir más tiempo pero en general yo creo que 8 horas es razonable igualmente ¿no? 13 ya levantarte con la espalda torcida y más durmiendo en el sofá con los muelles clavados básicamente que no tengo que tener muelles en el sofá pero bueno entonces con ello vamos a mirar el inventario y si hemos recogido todo un poco bastante basurilla y hemos recogido ¿qué? los pantalones del señor pantalones 3 pantalones marrón intenso cómodos y a la moda yo creo que antes no eran marrones se han quedado así de de susto que se ha llevado pues mira acabamos de ganar unos pantalones nuevos ¿eh? stonks básicamente ¿no? ¿y sus calzoncillos en serio? mover 5 pues sí que son sus calzoncillos los llaman shorts técnicamente son pantalones cortos pero y movilidad 5 debería darnos más movilidad aunque no nos den defensa ¿no? sería lo lógico le pregunto si se pueden romper o algo a ver déjame que cierre la interfaz porque sí que nos sale la opción de borrar descartar que no sé qué diferencia hay descartar sería tirar al suelo supongo sí borrar sería eliminar permanentemente pero equipar y eso no tenemos luego nada más al respecto bueno está bien la opción por los de borrar es algo práctico al fin y al cabo y guardamos por aquí algunos recursos de nuestro viaje hemos conseguido así un montón de trapos a base de matar zombicicos que ahora podríamos crear con ellos tela y supongo que gracias a esto pues podrá hacer este trabajo correspondiente de ropa y demás creo que vamos a hacer eso y vamos a dejarlo por aquí porque más o menos hemos podido ver un poquito lo que ofrece la versión actual como decía inicialmente para nada sonando negativo está muy verdad una fase muy temprana de su desarrollo yo personalmente no recomendaría para nada jugarlo ahora sí que desde luego tiene potencial y sí que las mecánicas presentes me gustan mucho pero como solemos decir y como en este caso es importante destacar yo no soy mucho de decir este juego tiene un gran potencial lo recomiendo obviamente no hasta que no esté desarrollado el potencial mejor no y más porque ya hemos visto muchos casos en el pasado de juegos que prometen mucho prometen mucho pero luego al final igual o nunca los acaban o el desarrollo es eterno o mil factores así que habría que ver sobre todo eso cómo van a desarrollarlo y el ritmo de desarrollo podríamos también decir ya que también es algo súper importante que a veces lo hacen súper rápido hay casos concretos de desarrollos que han ido increíblemente rápido y otros muchos que en cambio son súper lentos y el desarrollo por sí siempre va a llevar tiempo eso es obvio pero me refiero que a veces es extremadamente lento el progreso que están teniendo y por ese motivo pues igual ni siquiera te merece tanto la pena hacer un seguimiento al juego entonces de momento como digo sí que me gusta el concepto ahí tenemos una botella de agua mira para todo lo que cuesta el plástico y si no me había olvidado la de pisos superiores estábamos riendo por otros sitios en busca de precisamente gente viva pero aquí aún teníamos ciertos recursos por encontrar pero eso muy verde me gusta la estética por cierto aunque algunos elementos tienen que pulirlos a nivel de cómo reacciona el entorno los fallos gráficos y demás el aspecto sonoro tampoco he notado mucho en el momento parece agradable pero sin más ni más y las mecánicas como digo no son innovadoras pero sí que de momento hemos visto poco de ellas también es decir tendríamos que ver un poquito cómo es el tema de posibles ataques de grupos de zombies hordas como decíamos o como queréis llamarlas en caso que el juego no sé cómo será así como también todo el tema de cultivos y eso y la posible gestión de un grupo de supervivientes que también es algo que siempre tiene su potencial especialmente si hacen tareas para ti en plan este se encarga de procesar por ejemplo el hierro para hacer barras este hacer balas hasta este límite por ejemplo quiero que siempre haya en la base mínimo 200 balas disponibles si no sigue fabricado pequeños factores como este por ejemplo serían geniales o incluso misiones y elementos como ese pero en la versión actual desde luego no ofrecen que yo sepa cosas como misiones y como decíamos lo demás pues está muy muy verde así que yo siempre estoy deseando que salgan nuevos juegos de supervivencia zombie especialmente con ese factor de como decíamos gestión de una base o pequeños elementos de cultivos o incluso grupos de supervivientes y por lo tanto siempre es una alegría ver alguna nueva creación de ese tipo pero por lo demás va a ser un juego al cual le voy a seguir la pista voy a estar pendiente de cómo se desarrolla y quizá lo revisitemos en un futuro si vemos que su progreso pues es positivo en ese sentido poco más que esto espero por supuesto que os haya gustado este nuevo vídeo también os ha dado si lo hayáis visto y por lo demás si queréis si os apetece podréos vernos quizá en uno siguiente con lo cual hasta el que sea y por lo que sea y por lo que sea y por lo que sea Gracias por ver el video.